Subtitulado por Jnkoil ¿Te explicaron por qué retiran el cartel? No, no me explicaron, dicen que es una contravención Pero nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestro derecho a peticionar Nuestro derecho a protestarnos, pacíficamente como lo estamos haciendo No estamos ofendiendo a nadie, sinceramente no entiendo la acción de la policía en este caso Gracias por ver el video